Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Es una idea y realización. DNN, Diplomatics News Network. Un tiempo compartido, un viaje a nuestro interior que nos transportará a la realidad actual y nos propondrá barajar y dar de nuevo. Con la conducción de Marian Gardeol y Karina Echegaray. ¡Gracias! Hola, muy buenas tardes. Un placer enorme estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes nuestra mesa chica Póquer de Aces. Hoy absolutamente todas, todas estamos por Zoom. La verdad que está como medio divertido, medio complicado porque yo en realidad no las estoy viendo. Pero bueno, espero que esto se solucione pronto. Me dicen que ya están todas fácilmente. Estamos todas, Marian, estamos todas. Ah, bueno, me alegro un montón. Yo creo que con la tecnología no soy muy buena. Y estas sorpresas de que a veces entro un poquito más tarde, pero bueno, me vuelvo un poco loca. Hoy les contamos, tenemos un programa que nos encanta poder llevar a cabo porque es el segundo encuentro de emprendedores. Nuestro programa lo que hace es promover el emprendedurismo y es por eso que no pueden faltar los emprendedores aquí en el programa contando y compartiendo sus historias. Antes de que Cari y yo las presente, porque hoy tenemos cuatro emprendedores de actividades totalmente diferentes, yo quiero decir algo. Cari, tenemos que agradecerle a la gente de la fábrica que nos acompaña siempre, absolutamente siempre. Los chicos de la fábrica siempre nos dicen, a la hora de compartir algo rico, nosotros estamos muy muy cerca. Y es por eso que no podemos olvidarnos de agradecerles porque nos acompañan absolutamente siempre en cada evento y también nos acompañan en la preproducción de cada uno de los programas. Así es que muchísimas gracias, les mandamos un saludo enorme a los chicos de la fábrica. Y ahora sí, Cari, por favor, hola, ¿cómo estás? Antes que nada. ¿Cómo estás, Marian? Muy bien, muy contenta de volver a encontrarnos en este espacio nuestro que nos reúne todos los lunes para conocer historias lindas de inspiración, historias de estas que nosotras decimos que tienen que ver con el barajar y dar de nuevo. En este caso es nuestro segundo encuentro de emprendedoras y paso a presentar a nuestras amigas. Hoy nos acompañan, desde Alemania, Luján Cambariere, que es creadora de Ático de Diseño. También está Carolina Díaz, desde Estados Unidos, que es creadora de Visa, gestión y asesoramiento para obtener las visas de residencia, inversión y estudio en Estados Unidos. También está Carmen Diletto, que es creadora de Tamesis & Co., diseño de carteras exclusivas. Y también nos acompaña Daniela Nicolini, que es creadora de Nicolini Calzados, diseño y confección artesanal de calzado femenino. O sea que tenemos emprendedoras que han ido hacia adelante con distintos rubros, que eso es lo que más nos gustaba, Marian, ¿no? De juntar hoy, de mezclar hoy, porque todas tienen que ver con el emprender, con el salir de tu baldosa, con el salir de tu zona de confort para ir hacia adelante por tus sueños. Sí, nosotros siempre decimos, y por eso tratamos de armar estos encuentros de emprendedores con emprendimientos tan diversos. Las personas, por lo general, sobre todo acá en la Argentina, el emprendedor estaba siempre como, no sé si mal visto, pero le restaban valor. Porque la gente, cuando vos hablabas de emprender, pensaban que o tejías crochet o vendías algo por catálogo. Y pará, sí, eso es ser emprendedor. Y está buenísimo, porque hay gente que vive, se mantiene, alimenta a su familia gracias a eso. Tejer crochet de manera increíble, poder vender lo que hacen, o poder vender por catálogo. Pero aparecieron un montón de otros emprendedores que llevan a cabo cosas increíbles, como es el caso de Luján Campanier, que es amiga nuestra, es periodista, está en Alemania, y además de su profesión, encontró su lugar en el mundo en su emprendimiento, porque ella es curadora, y además de eso, arma unas comunidades increíbles de artesanos, y, no sé, hacen encuentros, hacen talleres, que le brindan la posibilidad a un montón de gente de aprender. El caso de Carolina Díaz, ella es argentina, pero vive en Miami, gracias a la famosa crisis argentina, en el 2001 se tuvo que ir de este país, buscando un futuro mejor, y le costó encontrarlo, porque para lograr su visa de residencia en Estados Unidos, le pasó de todo. Yo cuando conocí la historia, dije, no, no puedo creerlo. Y saben una cosa, ni siquiera consiguió la Green Card a través de un estudio de abogados, o a través de un gestor de los Estados Unidos. Tuvo que estudiar ella, para ir a defender su caso ante el juez, y lograr la visa de residencia. Y así fue, es que nació su emprendimiento, porque lo empezaron a buscar, a consultar, para poder hacerlo. Está el caso de Carmen, que Carmen es diseñadora de carteras, de las carteras más lindas que hemos visto. Ella es descendiente de italianos, y trabaja con materiales con cueros italianos. Y hace tiempo, o sea, lo que presenta es una propuesta buenísima, increíble, y trabaja desde una óptica tan interesante, que ha escuchado a sus clientas, que para acompañar estas carteras divinas que ella diseña, le han pedido inclusive ropa de vestir, ropa de fiesta, o ropa urbana. Ella, ¿qué hizo? Incorporó eso a su emprendimiento, si bien no es como el mayor puerto o el emprendimiento original, que obviamente es las carteras de su diseño propio. Y la tenemos a Dani Nicolini, que lo que ha querido hacer es diseñar zapatos para mujeres, que es exclusivamente lo que hace diseñar zapatos para mujeres, zapatos de calzados femeninos, porque encontró como, también, su lugar en el mundo pudiendo diseñar zapatos que sean cómodos para mujeres, con los que se sientan identificadas o representadas. Así es que, habiéndolas presentadas así, en rasgos generales, lo que queremos saber ahora, es conocer la verdadera historia del emprendimiento de cada una. ¿La tenemos a Luján en línea para que presentale que nos cuente su emprendimiento? Sí, Luján, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están? Bueno, yo en mi noche ya, hola, un placer estar con todas estas mujeres, que no es menor, porque yo siempre digo que un poco la fuerza en un momento de la vida te la dan las amigas, las mujeres, las amigas que curan, ¿no? Que seguro que coinciden las demás emprendedoras. Y bueno, en mi caso yo siempre digo, de profesión soy periodista, estudié comunicación, y después con el tiempo fui escribiendo, me fui especializando en diseño, y eso fue siendo como mi pasión, a la vez el periodismo social, entonces empecé a unir mis pasiones, ¿no? El diseño y la comunicación. Y a vistas de hoy, que en nuestro país siempre es tan difícil, pero encima las colegas, Kari, y me van a coincidir las dos, y Marian, que a nosotras nos tocó el cambio de paradigma en nuestra profesión, entonces hoy todo el mundo comunica, hoy los medios, ¿no? Cualquiera tiene acceso, entonces eso hace que sea fantástico por un lado, pero para los que tenemos de profesión el comunicar se volvió muy complejo, porque hoy casi nadie te paga por el trabajo, vamos a hablarlo o no concretamente, los medios están no solo terriblemente deteriorados y desapareciendo muchos de ellos, los formales, no las revistas, los diarios donde nosotras trabajamos, la radio, y entonces yo agradezco haber tenido siempre como ese gen o esa necesidad emprendedora de hacer mis propios proyectos paralelos a la comunicación, porque me ha salvado muchos años, así como cuando el emprendimiento se caía, me sostengo en el periodismo, ¿no? Yo siempre digo, es como una combinación. Entonces, bueno, concretamente yo aparte de ser periodista, hace muchos años me dediqué a trabajar, meter mano en mi especialidad, que es el diseño y la artesanía, entonces al principio empecé a organizar talleres, workshops para diseñadores, para estudiantes de diseño, siempre desde una mirada quizás, no reniego de la periodista, muy por el contrario, creo que trabajo desde ese lugar, entonces los primeros talleres eran para estudiantes de diseño, pero se trabajaba sobre valores de la vida, y yo le pedía a distintas empresas, descarte industrial, entonces era el tema de los valores de la vida, del reciclar, cuando no estaba de moda el reciclar, ni muy poca gente, hace muchos, muchos años reciclábamos descarte industrial, y después toda esa obra la presentábamos en los museos. Entonces, bueno, tenía muchos factores, después logré tener mi propia escuela, lo cuento rapidito, ático de diseño, en Tigre, en un ático muy gigante, donde me di el gusto de trabajar, y me sigo dando el gusto de trabajar con todo tipo de diseñadores, en todo tipo de materiales y técnicas, Marian decía también eventos, sí, porque después me tocó meter mano y trabajar con mi pasión, que son los artesanos, también en curaduría, entonces organizo ferias, muestras, digamos, siempre en el ámbito de la artesanía y el diseño, y el educar y el comunicar, básicamente. Y bueno, no es menor la pandemia, porque a nosotros siempre nos toca, ¿no? Pum, pum. Me encontró, en el momento, partir al medio, porque mi escuela, ático, en Tigre, cerrada, obviamente, yo estaba organizando una exposición para Nueva York, Wanted Design, que por supuesto era en mayo, se acabó, y había estado trabajando desde noviembre, una muestra llamada El alma de los objetos, como mi libro, yo tengo dos libros, uno es el alma de los objetos, y otro Mastercraft, sobre la importancia de trabajar con las manos, y bueno, tenía que ver con eso, así que ahí, la primera semana me paralizé, vale aclarar que mi pareja, diseñadora alemán, en Alemania, yo en Buenos Aires, así que tenía todos los condimentos la historia. Y bueno, y después como una resiliente, empecé a hacer seminarios, que no lo había hecho nunca, yo siempre promocionando a otros diseñadores y artistas de mi propio libro, y eso trajo que muchos diseñadores de todo el mundo quisieran que yo los asesorara personalmente, así que empecé a hacer mentoría, también individual, de diseñadores y artesanos, y bueno, y de a poco empecé de nuevo a mover la maquinaria de ático a mi escuela, que ahora, al estar yo en Berlín, y al seguir lamentablemente la pandemia, es online. Entonces, bueno, el emprender, creo que es algo innato, y yo lo agradezco, por más que cuesta mucho, y es un poco la informalidad absoluta, es esto, miren, antes de empezar, pensaba, ahora en octubre tengo tres talleres, que había dejado de hacer eso, es como que me centro en uno, y digo, claro, tengo que meter porque noviembre, y encima ahora yo estoy con calendario mezclado, digo, porque claro, después de diciembre, enero y febrero está muerto, en lo que es Argentina, entonces eso es emprender, el estar siempre con, no lo vamos a decir con qué, y peleando y no descansando, pero a la vez, creo que eso también te mantiene vital, creativa, tendiendo redes todo el tiempo, haciendo puentes, que creo que es, en definitiva, lo lindo, ¿no? Sí, siempre hay una cosa más, esto que vos decís, no sabemos qué es lo que va a pasar, los que somos emprendedores no sabemos qué puede pasar, hiciste lo mejor, presentaste lo mejor que podías, y bueno, de repente llegó el tsunami, la pandemia, o no sabemos qué pasa con los mercados, y tenemos que parar y dar de nuevo, como decimos siempre, así es que es como una gran incógnita para todos. Lo bueno es que todos, las que estamos por lo menos aquí, hoy reunidas, nos animamos y vamos para adelante y lo hacemos. Es el caso, por ejemplo, ahora, ¿quién es la que sigue? Gracias, Lu, después vamos a interactuar entre todas. Ahora lo que vamos a hacer es presentarlas a cada una para que puedan contarnos sobre su emprendimiento. ¿Quién sigue, Karine? Ahora le queremos ceder el lugar a Carolina Díaz, que es creadora de visa, gestión y asesoramiento para obtener las visas de residencia en Estados Unidos, que es, qué emprendimiento, ¿no? Absoluto. Es el emprendimiento del momento. Hola, Karo, la puedo conocer. Yo he estado hablando mucho con ella por teléfono, por WhatsApp, pero no nos habíamos visto la cara y ahora por lo menos la puedo ver. Volvemos a reiterar, ella es argentina, salió huyendo de la crisis del 2001, como nos ha pasado a muchos, o amigos, o familiares, o todos tenemos historias, como está pasando lamentablemente en este momento actual en la Argentina. Y yo voy a contar algo, que Karina lo sabe muy bien. Bueno, como Mesa Chica Póquer de Haces, es un hijito menor de Diplomatic News en el diario Diplomático. Resulta que recibo llamados de todo el mundo pidiéndome ayuda con el tema de las visas. Y yo les explico, las embajadas, lo Diplomatic News trabaja con las embajadas. Las embajadas nada tienen que ver con el consulado. Quien emite las visas son los consulados. Entonces las personas se acercan a nosotros preguntándonos, pidiéndonos ayuda. Y de verdad que aunque el embajador por ahí tenga buena voluntad y quiera ayudar a veces, no puede, porque los consulados se manejan de manera independiente. Son autónomos. Entonces nosotros siempre queremos explicarles, ayudarles como podemos, por lo menos brindándoles información. Y de repente apareció justamente Carolina, que estén en este momento como, viste, en el top five, viste, de las más importantes, porque todo el mundo se está queriendo ir. Bueno, hay que también, hay algunos que dicen la puerta no se seiza, y para otros sí, la puerta para buscar un destino mejor, ese seiza y hay que respetarlo. Cada uno busca lo mejor para sí mismo. Claro, contanos, porque tu historia es increíble. Contanos, ¿qué es lo que pasó? No van a poder creer en esta historia. O sea, exactamente lo que pasó, yo empiezo con esto, yo me vengo en el 2001, trabajé de todo, en el 2006-2007 me caso por negocio, me estafan, no puedo sacar mi green card, al tiempo me caso con un ciudadano americano, como un momento, Sofí, Bartolo, por favor. Tengo el pejito ladrando. Esto pasa, esto pasa. Sí, bueno. Me saca, saco mi green card, en eso que saco mi green card, me divorcio también, y me tenía que quitar las condiciones. Me ponen una denuncia por matrimonio fraudulento, entonces me quitan la green card, me quitan. Cuando me quitan la green card, me quedo sin nada, con una orden de deportación en medio, que tenía que pelear y justificar. Atrás de eso caigo en una violencia doméstica. En este país, por violencia doméstica, se puede sacar la green card, que la gente eso no lo sabe. Me dicen, Carolina, te podemos dar la green card por violencia doméstica, y yo, terca, no quiero la green card por violencia doméstica, yo quiero la que tengo casada por el ciudadano americano. Empiezo a contratar un abogado, me dicen, no, Carolina, no podemos hacer nada. Paso por otro abogado, Carolina, no, no se puede hacer, y yo que sí, que si la peleo, sí la tengo, sí la tengo, sí la tengo. Empecé a estudiar de paralegal para defenderme yo misma. Empiezo a pelear con inmigración, cartaba, presentaciones en corte, de acá de un lado, saco mi green card, solita, sin el apoyo de nadie, porque todo el mundo me decía que yo estaba loca, que si me la habían quitado, no me la iban a dar jamás. Y yo peleando, que sí, y me decían, por favor, aplicá para la de violencia doméstica. Y yo, no quiero la de violencia doméstica, no la quiero de ninguna forma. Peleé, 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 la saqué en mi green card hace dos años. A raíz de eso, cuando saco mi green card para mí, digo, bueno, si mi caso funcionó, es seña, que si lo hice bien conmigo, puedo empezar a ayudar a más gente. Y ahí fue donde empecé con esto de visa y poder ayudar a la gente. Es increíble porque en un país como Estados Unidos, donde todas conocemos y todas sabemos que se manejan de una forma totalmente diferente, cualquiera se hubiera asustado. Porque vos decís, son leyes totalmente diferentes, ante cada cosa tienen una pauta diferente, una regla, una norma, una forma de actuar totalmente distinta. ¿Cómo puede ser? Habiéndote dicho que no, los abogados y la gente que se ocupaba de estos temas, vos te arriesgaste y fuiste tan terca, el otro día hablábamos y nos reíamos porque nos reconocíamos en muchas actitudes, de cabeza dura y de ir para adelante. ¿Cómo, fíjense, ella logra sacar la green card para ella y después esto es una visionaria y lo ve como un negocio y dice, bueno, voy a crear este emprendimiento, su emprendimiento se llama visa, que es para poder ayudar a las personas, que es lo que aquí en Argentina conocemos como un gestor, allá en Estados Unidos se llama paralegal, y hace todo ese tipo de trámites y en este momento está obviamente más requerida que nadie porque la gente está interesada en poder obtener la visa para poder recibir tranquilo, que hay de diferentes categorías también. Exactamente, hay muchas, o sea, mucha gente cree que venir con la visa de turista y quedarse más de los seis meses va a pasar a estar ilegal, pero hay muchas formas de poder estar legal, una extensión de visa, un ajuste de status como estudiante, inversión, hay muchas formas de poder estar legal, cosa que a mí, cuando yo llegué a 20 años, 20 años atrás, nadie me dio la opción de tener esa información, entonces, yo me invoco a eso, si yo puedo ayudar a gente a darle esa información que a mí no me dieron, yo se las doy con gusto, porque es una forma de poder ayudar y poder estar legal, que estar legal es súper importante. Sí, además es un emprendimiento que siempre va a seguir funcionando, es como, mirá, estamos viendo a Carmen que diseñía carteras, constantemente, se renueva la moda, los colores, los diseños, el tema de las visas, siempre va a haber gente que va a querer irse a Estados Unidos o a estudiar o a instalarse, aunque sea un tiempo, decimos a recibir eternamente, pero bueno, hay diferentes opciones, sin duda alguna. Mil gracias, claro, ahora vamos a volver a interactuar entre todas, le vamos a dar la oportunidad, Cari, entonces, ¿quién sigue ahora? Carmen? Ahora, justamente es Carmen, que vos la acabas de mencionar, Carmen Diletto, es creadora de Tamesis & Co., diseño de carteras exclusivas, bienvenida Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, vos afirmabas con la cabeza respecto de todo lo que nos contaba recién Carolina también, Sí, sí, realmente sí, porque tiene razón, eso no se sabe, yo no lo sabía, por ejemplo, cuando voy tantas veces allá, no sabía que podía pasar todo eso, mirá que bien. ¿Cómo es tu historia, Carmen, con las carteras, con la creación? Hola a todas, un gusto estar con todas ustedes, grandes mujeres que le dan para adelante, sobre todo ustedes que hicieron este encuentro, muy agradecida, bueno, lo mío surge, como toda mujer que nos gusta la ropa, la moda, el arte, a mí me gusta mucho el arte, soy una fanática del arte, de hecho, yo estudié de números, administradores de empresas, ciencias económicas, y bueno, en una determinada época de mi vida, cuando mis hijos ya volaron de casa, que se fueron a vivir solos, empecé a ver que podría yo llegar a expresar lo que realmente me gustaba mucho, y era las carteras, fue en conjunto con la muerte de mi mascota, que era un perrito precioso, labrador, y bueno, y el hecho de viajar y ver en el mundo la cantidad de carteras que hay y que la Argentina, la persona que vive en Argentina, muy pocos podemos acceder a esas marcas, marcas muy buenas, entonces yo pensaba, ¿por qué no tener en Argentina nosotras, las mujeres argentinas, porque tenemos que o comprarnos truchas, decía yo, o comprar carteras en una forma inalcanzable, o con mucho sacrificio, no, no, no puede ser, entonces ahí empezó mi cabeza a ver qué se podía hacer, tuve la suerte, la dicha de encontrarme con el corazón de mi empresa, que son las personas que me la realizan las carteras, que llevan a cabo las carteras, nacen la parte de la producción, que son Omar y Miriam, que les dio vergüenza y no quisieron participar, pero bueno, en otra oportunidad, pero bueno, los tengo que mencionar que me los crucé en mi vida de una forma muy peculiar, y bueno, ellos me entendieron, ellos son maestros marroquineros y tuvieron fábrica de cartera toda la vida, en el 2001 a Omar le agarra un infarto y bueno, tuvieron que despedir al personal y empezaron a hacer carteras independientes a todas estas chicas que salían de la universidad, diseñadoras de moda, diseñadoras de indumentaria, de carteras, de zapatos, bueno, y yo me los encontré porque la vida parece que estaba, o el universo estaba preparado para que yo me los encuentre y me entendieron, me enseñaron, porque yo decía es muy lindo dibujar, pero hay que ver si lo que uno dibuja es como un arquitecto, realmente sirve para lo que nosotras las mujeres necesitamos, las carteras donde encontrar las cosas rápido y que sean cómodas, que al mismo tiempo se puedan usar todo el día cambiándole las manijas, las tiras, la que hace zapatos me hace así porque no comprende, sabe, 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 y bueno, y acá estoy, empecé a diseñar un modelo que se llamaba Mimi en honor a una gatita de una amiga mía, empecé con las carteras de los animalitos y bueno, y después continué, empecé a ampliarme con la ayuda de mi familia, obviamente, porque acá los costos todas sabemos que son muy altos, trabajar con cueros italianos representa una manera importante y no es muy reconocido en Argentina porque a veces nos creemos que lo que tenemos nosotros es lo mejor del mundo todos sabemos que el trato que le hacen al cuero italiano es el mejor del mundo y nosotros también tenemos unos cueros excelentes pero bueno, por algo las mejores carteras son de allá pero ahí fue mi tema bueno, a ver si yo tengo la posibilidad después abrí en un departamento que tengo abrí un atelier y comencé bueno, despacito, despacito, despacito porque la verdad que para mí todo era nuevo todo era nuevo empecé con lo que es cómo entregar las carteras bueno, el diseño que ya les digo que yo no lo hago sola están Omar y Miriam conmigo que es el corazón de mi empresa ellos son el corazón y bueno así empecé a crear y a vender mucha gente del interior me compra a mí muchísima gente del interior del país ¿por las redes sociales? por las redes sociales por las redes sociales no las conozco la mayoría son personas que viven en el interior son amigas mías entre comillas ¿no? divinas ¿no? y claro yo comprendo que en el interior no hay mucha mucho lugar donde comprar ellas tienen que viajar después nos agarró la pandemia y más gente conocí mucho más gente conocí me llamó la atención porque dije ¿qué pasa en la pandemia vender carteras? ¿qué pasó acá? bueno la gente estuvo en su casa tuvo más tiempo se mimaba era un mimo una manera de pensar en vos de buscar cosas lindas para tratar de reencontrarse con cosas agradables en medio del encierro sí, sí exactamente yo le decía a María que realmente la pandemia nos cambió la vida a todos el 2001 nos cambió la vida a todos y hoy también mucha gente quiere irse y porque es cierto no se puede uno salir a la calle y encontrar todo fácil pero bueno lo de mis carteras todavía sigue creciendo porque yo no paré y sigo y sigo y sigo y trato de hacer un buen producto realmente cuando las personas la ven me lo dicen todo el tiempo me imaginaba veía tu video tus fotos pero no pensaba que tenía tanto detalle los forros que utilizo utilizo satenes utilizo gros de seda y siempre trato de que combine todo o que no combine también porque me gusta todo lo loco como buena artesana me gusta todo lo loco los colores también hago carteras todas uniformes porque hay gente que me dice no me digas una cartera de tal color y bueno y todo eso fue haciendo que mi marca fuera dando exactamente carmen carmen decime algo vos estás sola y o ahí están Omar y Miriam no Omar y Miriam les dio mucha vergüenza no quisieron estar en el taller yo quiero decir yo quiero decir porque la nota seguramente la van a escuchar yo lo que quiero contarle es a Omar y a Miriam es que cuando yo le propuse la entrevista lo primero que ella me dijo fue yo quiero salir con Omar y Miriam yo quiero que ellos estén conmigo después me dijo por ahí tienen vergüenza y no quieren pero eso es muy lindo porque ella está constantemente repitiendo que el corazón de su marca de su empresa son ellos dos ellos a mí me enseñaron claro no cualquiera tiene así esa generosidad de decirlo de reconocerlo entonces yo a ellos les quiero contar que desde el primer momento que yo la convoqué para invitarla a participar del encuentro ella me dijo pero yo sola no quiero que estén Omar y Miriam que son en realidad quienes llevan adelante quien hacen que sea posible que exista Tames y Zancó así que millones de gracias vamos a ir ahora con Dani que es la última que nos falta quedate ahí por favor porque no vamos a interactuar entre todas bueno Cari presentanos a Dani que está ahí esperando chicas les quiero decir algo esperen no están fueron presentadas como se deben haber dado cuenta por orden alfabético por orden alfabético porque yo no quería viste que haya viste apuso a una primero a la otra y demás entonces siempre lo que hacemos es lo más justo como en el colegio el orden alfabético así ninguna se siente que bueno salió último salió primera en realidad es solamente por ese motivo es por orden alfabético acá no queremos problemas no queremos problemas de cartel estas cuestiones no son lo nuestro acá somos todas lo más justas posible y si para combinar con una buena cartera que mejor que elegir un excelente par de zapatos entonces ahí es donde aparece Daniela Nicolini que es la creadora de Nicolini Calzados Diseño de Confección Artesanal ¿cómo estás Dani? también bienvenida para vos bueno muchísimas gracias por la invitación la verdad es que un placer conocerlas a todas escucharlas escuchar sus experiencias así que bueno realmente un placer compartir este espacio con ustedes y ahí vemos las bellezas que tenés detrás tuyo que esa es tu creación exactamente así es estoy en el showroom Nicolini las escuché a todas y la verdad es que de todas tengo algo un poquito de todas en mi caso particular yo toda mi vida fui bancaria me dedicaba a ser ejecutiva de ventas en su momento después estuve en tesorería pero bueno surgió hace dos años van a ser la posibilidad de este emprendimiento toda la vida como Carmen fanática de la moda las carteras los zapatos muy consumidora siempre de los estiletos y bueno hablando un primero de mayo con el que es mi compañero de ruta estábamos me acuerdo sentados en el sillón nuestra nena en ese momento tenía dos sanitos y como estábamos tranquilos él me decía Dani yo vos te veo con todo el tema de la moda y los zapatos que tantos te gustan y demás y empezamos a jugar me acuerdo jugando diciendo bueno a ver cómo se llamaría la marca y bueno yo también como Carmen descendencia italiana dijimos bueno sería un Nicolini empezamos a dibujar cómo sería el logo de esa charla empecé yo en mi cabeza a emprender sin querer no tenía ni idea no tenía ni idea del mundo del emprendedor a todo esto paralelamente trabajando en el banco así que bueno obviamente eran horas de dedicación aparte de mi trabajo en paralelo también estudiando mi carrera porque yo también estoy estudiando abogacía este es mi último cuatrimestre para recibirme de abogada así que bueno estaba con toda una entreverada con un montón de situaciones cuestión que empecé a averiguar e inicié un montón de capacitaciones a nivel calzado para saber cómo diseñarlos cómo hacer las molderías las ormas me empecé a empapar de todo lo que significaba el mundo del calzado empecé a ir a Boedo que es el lugar donde están todas las casas que hacen toda la materialidad para el calzado así que bueno me pasó también parecido a Carmen conocí a a la persona que es mi tallerista Claudio que lo adoro la verdad que es una persona increíble porque él hace materializa todos mis sueños en realidad todo lo que yo voy y le digo mira me gustaría hacer esto y lo hago lo diseño vemos las muestras vemos cómo sale y bueno y en base a todo ese proceso tenemos lo que hoy es Nicolini que está apuntado justamente a las mujeres reales como toda la vida fui consumidora de estiletos en general me pasaba mucho el tema de la altura de taco de estar incómoda de tener que utilizar un taco todo el día y de terminar con los pies mal entonces bueno tomé la decisión de hacer una altura de taco de 6 y medio que es una altura muy cómoda que uno lo puede tolerar todo el día y que no nos hace daño a los pies obviamente después tenés el otro lado de todas las otras chicas que te dicen haces más altos hacen los más altos bueno entonces tengo una variedad también menor en cantidad pero tengo una variedad también de altura de 9 y medio como para las chicas que desean utilizar ese tipo de altura pero la realidad es que está inspirado en mujeres reales en mujeres que tienen que estar elegantes y que tienen que ir a su trabajo formales y bueno la idea de este emprendimiento si bien uno dice termina dando todo todo su conocimiento de todos los años de lo que ha vivido de sus experiencias así que bueno está el corazón acá la realidad ¿dejaste el banco Dani? ¿dejaste el banco? sí después cuando empecé a ver el tiempo que me demandaba el tema de mi nena yo como les dije soy mamá me pasaba que me perdía un montón de cuestiones del jardincito de mi nena el no poder ir a retirarla o llevarla la llevaba a las corridas porque tenía que llegar al subte para poder llegar al microcentro bueno vivía las corridas mis días en esos días fueron días muy muy decisivos fueron días que a mí me ayudaron a ver cómo quería vivir cómo quería el tiempo que quería estar para mi hija la calidad de vida que quería tener así que bueno tomé la decisión de renunciar al banco y pasó la pandemia y dije no había encarado el alquiler de este showroom divino todo y dije ¿qué hago ahora? digo bueno gracias a Dios como dice Carmen la gente en su casa también tenía la posibilidad de estar más conectado con el tema de las redes así que bueno eso me dio una posibilidad de hacerme más visible y como dice Carmen a mí me pasa muy parecido la gente del interior es mi mayor volumen de venta porque quizás no tienen el acceso a este tipo de calzado a este tipo de materialidad yo hago cuero 100% cuero argentino gamusados todo es cuero entonces realmente la persona que consume Nicolini una vez que me conoce me sigue comprando porque sabe que es una buena materialidad es buena calidad y realmente el precio es acorde a lo que uno está comprando consumiendo vamos a decir algo ya que están hablando del cuero porque hay mucha gente que no lo sabe y yo como tuve la oportunidad de hacer comunicación de empresas de marroquinería me enteré de este tipo de cuestiones por ejemplo ¿es verdad que el cuero argentino es uno de los mejores del mundo? sí sin duda alguna como bien dijo Carmen ¿saben dónde está la diferencia? en el curtido del cuero nadie curte el cuero mejor que los italianos eso es lo que Carmen quiso decir antes y es absolutamente así por eso cuando tocan una cartera italiana parece que fuese tela y en realidad es cuero es cuero tiene el mismo grosor que este cuero argentino y bueno lo mejor es cuero argentino que está bien curtido y tiene un resultado óptimo aquí por suerte sabemos que en Uruguay creo es donde se hace un curtido muy muy bueno que es el que se trabaja aquí en la Argentina y está un bupeo muy bueno también pero esa era la diferencia el cuero argentino es uno de los mejores sí es verdad y tiene el mejor curtido del mundo los italianos que es como lo trabajan para hacerlo más maleable esa era la diferencia así es que chicas quédense todas salir un minuto porque tenemos que ir es un minutito con las publicidades y Tere está atenta vamos a ir a barajar y darle de nuevo unos minutitos y volvemos y todas juntas vamos a continuar con este segundo encuentro de emprendedores Tere vamos con vos ¿sabías que podés asociarte en forma directa al hospital alemán? pensado para hacerte la vida más fácil el alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada prioridad en turnos y el 50% de descuento en la farmacia propia las cosas que no están en tus planes son las que necesitan un plan asociate llamando al 0800-555-2700 superintendencia de servicios de salud 0800-222-Salud 72583 www.ssalud.gov.ar inspección en el registro nacional de entidades de medicina privada número 1086 llegó una revolución a Vanessa Beauty nos unimos a Maybelline New York y Vogue para ofrecerte tus productos favoritos ahora por catálogo máscaras de pestañas labiales bases esmaltes de uñas y mucho más pedile a tu consultora Vanessa el insert Vanessa Beauty y llévate todo First Park Hotel en pleno corazón de Recoleta nuestras suites de dimensiones super generosas y nuestro trato personalizado hacen la diferencia Esmeralda 1366 consultas y reservas 011-4131-1900 ¿Crees que me conoces? Soy la madre soltera que crió dos hijos con éxito La mujer que en lugar de contar años elige contar su historia Soy el que ama el maquillaje y que encontró la fuerza para usarlo Me creías débil Acá estoy Soy la heroína de mi historia Soy quien no viste venir y ahora no podés dejar de mirar ¿Lo notaste? Si todavía no mira de nuevo Productos específicos desarrollados para que tu cabello espléndido y saludable sea motivo de admiración y encanto Elegido por los estilistas y preferido por tu pelo Question Professional Atractivo por sus cualidades Insuperable por sus resultados Matiza Vax Productos de diseño de autor exclusivos atemporales y siempre vigentes confeccionados en excelente cuero argentino y también una línea cruelty free carteras mochilas bolsos y mucho más Matiza Vax imprescindible el complemento que no te puede faltar Bueno ahí estamos de regreso chicas tuvimos que hacer ese cortecito en realidad tenemos dos cortes de publicidades pero como nos entusiasmamos con el tema solamente pasamos uno para que puedan estar mucho más tiempo para que pueda entrar todo en el programa que lamentablemente tiene solamente una hora y queda poco tiempo el tema es así todas tienen abiertos los micrófonos ahora al mismo tiempo obviamente no es que para que hablemos una encima de la otra pero sí para saber algo les pedimos que contesten cortito para que todas puedan responder por un tema de horario por ejemplo Luzca recién nos comentabas vos que estás ahora empezando nuevamente con los eventos los talleres en octubre y en noviembre pero decinos qué es lo que vos tenés en mente para ático de diseño qué es lo que pensás cómo va a seguir este emprendimiento yo me río porque en un momento que en nuestro país es todo difícil ustedes lo han dicho pero en un momento que yo lo voy a decir sin falsa moestia empecé a ser bastante reconocida por mi trabajo periodístico porque saqué dos libros entonces me empezaban a pasar cosas como ir hasta con mi mamá a un negocio y que me dijeran sos Luján que me sentía Susana Jiménez porque claro con el Instagram que te ves y los seguidores de ático es como que ático yo siempre digo yo tengo el anterior emprendimiento era de talleres y era algo medio para diseñadores como medio de culto entonces yo decía no me lucía porque no era algo tan que se entendía más popular en cambio ático es como desde mis compañeras del colegio todo el mundo ama 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 porque es algo accesible lindo que te alegra la vida entonces yo digo bueno cuando tenía medianamente que siempre en lo económico es una lucha no hay que remarla pero una estabilidad de reconocimiento de que bueno más bien más mal iba iba funcionaba y funcionaba así yo siempre digo tengo un Suzuki fan viejísimo o sea no es que bueno el que trabajo honestamente para mí salvo que bueno no finanzas esas cosas que uno puede hacer esos despegues el que trabaja como periodista o haciendo talleres y todo tiene un tope por supuesto sos pobre sos pobre Luján somos pobres o sea es así no lo quería decir así pero bueno pobre pero feliz sí bueno nada digo que gracioso porque cuando tenía esa mediana estabilidad haciendo la salvedad que tenía un Suzuki fan no es que era tenía un Audi que tampoco lo querría pero bueno me enamoré de un alemán diseñador y me vengo a vivir a Berlín feliz por el enamoramiento pero bueno hay de vueltas como chicas remen o sea en un país donde no me conoce nadie donde el idioma el idioma ni hablar el tío pero realmente o sea donde sinceramente es duro también o sea yo tengo muchos seguidores en Instagram y todo y de repente el ego te lo tenés que meter en la cartera o lo pisaste con el zapato para estar en cinturidad con las chicas ¿no? de visa ni hablemos porque Marian sabe o sea en plena pandemia no podía venir acá así que yo podría ser no quiero competir con tu trabajo pero ¿te acordás Marian? si te cuento cómo entré a Alemania en plena pandemia después de cuatro meses no sé si lo contemos más en el mundo vamos a dejarlo porque eso demuestra lo emprendedora que soy ¿no? les entré a Alemania con una visa de trabajo para Suiza que me hizo una alumna de mis talleres o sea y de ahí por eso con espacio Scheng entré a Alemania o sea increíble pero bueno entonces un poco a lo cortito perdón que decías ahora yo estoy como intentando combinar horarios combinar emocionalidad porque mis hijos están en Argentina ahora tengo por fin el más chico está acá haciendo un intercambio pero bueno emocionalidad horarios idiomas estacionalidad porque cuando acá es invierno yo lanzo un taller que los míos tienen que ver mucho con la primavera o con el invierno y tengo que bueno que público porque ahora yo estoy queriendo yo gasto y vivo en euros imagínense entonces ahora lo que estoy intentando es modifique digamos crucialmente mi trabajo los talleres lo que yo ahora es como es online redoble la apuesta y ofrezco profesores que son de todo el mundo pero esos profesores de todo el mundo ahora tengo un taller que es con Karen Barbé una bordadora increíble súper famosa que vive en Chicago otra chica que hace biomateriales bioplásticos de España pero eso significa que tienen que pagar la gente en euros porque ellos yo les tengo que pagar en euros entonces a mi público de Argentina le tengo que pedir esa transformación entonces estoy como ganando público en España o sea como les digo siempre un deseo desafío creo que enorme que al principio digo no voy a poder no voy a poder y después bueno se convirtió en internacional algo se convirtió en algo de diseño internacional sí porque cuando uno tiene algo de calidad con muchísimo esfuerzo muchísimo porque ahora yo es como que voy me pone online una chica de España y ya me hago feliz o sea cuando en Argentina realmente por el volumen no tenía ni idea pero bueno cambia como el paradigma para mí el remen siempre pero bueno con otros aditamentos así que bueno creo que un poco lo que dijiste vos María como última cosa que el emprendedor por lo menos el argentino no sabe del no es como que cuando a vos te dicen que no si lo dijeron ellos por el otro problema de ellos claro y eso para mí la clave o sea no hay un no para nosotros y eso es la clave esa es una cuestión de actitud creo yo tiene mucho que ver con Carolina Carolina vos una vez que lograste ¿está ahí Carolina? sí claro ahí está no te veía Carolina una vez que lograste por la visa la green card para vos misma quisiste obviamente esto poder hacer que un montón de gente cumpla su sueño de poder quedarse ahí en Estados Unidos estudiando o invirtiendo trabajando o lo que fuere ¿qué es lo que tenés como una visión a lo mediato lo que se viene ahora que está esta movida tan grande que trajo la pandemia que la gente quiere salir corriendo e instalarse en Estados Unidos ¿qué pensás? o sea yo lo que pienso y lo que le digo a todo el mundo o sea mucha gente quiere venir con la legalidad a trabajar de una vez en este momento como está trabajando la embajada de Estados Unidos en Argentina es imposible no se puede hay que hacerlo con la visa de turista una vez que estás acá cambiar el estatus que eso se puede hacer son los ajustes de estatus lo puedes cambiar como inversionista como visa de habilidades que mucha gente cree que una persona que decora torta no puede sacar una visa porque decora una torta sí puede sacarla una posturera puede sacar su visa un carpintero puede sacar su visa un electro un técnico en electricidad puede sacar su visa no son solo los deportistas los médicos o universitarios toda gente puede sacar su visa dependiendo su habilidad es buscar la visa acorde a la persona que la necesite por decirlo así me encantó esta información esta información de verdad la gente no la tiene la gente no la tiene por ejemplo para decir una pavada los otros días me llaman una amiga desesperada me decía tengo un castamiento a fin de ir a Estados Unidos a ayudarme con la visa pero ¿cómo se te ocurre? siempre en la pandemia hay gente que lo necesita realmente para viajar por un motivo importante para ir a un casamiento y bueno lo tendrás que mirar por viste por sur si no puedes llegar porque de verdad la empajada de Estados Unidos está dando los turnos muy lejos para la vacuna a partir de a partir claro enero 2023 las citas por eso es una locura entonces hay formas como bien vos decís si se puede llegar a lograr bueno quiero que hablen todas así que por favor un poquito por acá porque si no tenemos más tiempo rápido chicas porque quiero que todas todas hablen Carmen rápido rápido ¿qué es lo que te pasa? ¿cómo puede? ¿cómo ves el futuro inmediato de Tarnes y Zangó? y yo lo veo bien lo veo que hay mucha fuerza mucho corazón muchas ganas y bueno lo demás vendrá solo digo yo lo que sí quiero decirles que es realmente artesanal los bordados que se hacen en las carteras los hago yo a mano alzada las pinturas que hago en las carteras también las hago yo no es que me pongo un dibujo lo copio es a mano alzada realmente es arte puro y lo que más me interesa de todo esto es poder que la persona que la compra no la va a tener otra persona yo hago una cartera un modelo y después hago otro otro modelo como que es solo tuya exclusivo son únicas y son exclusivas claro eso es lo que la gente no me entiende porque en general me pasa que la gente que vende al por mayor me dice ¿por qué no querés vender al por mayor? es que no hay forma de vender carteras exclusivas al por mayor o le podés vender cantidad pero de modelos diferentes exactamente exactamente pero bueno después hay un pequeño problema que son los costos porque cada cartera tiene un precio pero bueno son accesibles como dijo Daniela esperemos que la gente abra su corazón y su vista y su mente ¿no? un poco más y que no mire tanto digo yo a los países del mundo que acá también podemos hacer cosas lindas con buenos cueros con nuestros cueros si tenemos la posibilidad de adquirir un italiano también podemos hacer pero la mano de obra es argentina es hecho en Argentina por argentinos que están peleando la día a día y que le ponen mucho corazón y muchas ganas de que esto prospere yo siempre digo hay que poner ganas yo sé que hoy por hoy las ganas no alcanzan en ningún aspecto pero bueno nuestros abuelos vinieron de Italia con una mano adelante otra atrás y bueno hicieron su vida acá si ellos se dieron obviamente todos podemos después de una guerra quiero que hable muy noto dale y dale por favor que es lo que ves en el futuro inmediato además de que todas te deseamos de que te recibas ya ya de abogada si 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 yo quiero este cuatrimestre basta dale pero no dejes de hacer tera porque si termina el programa tengo dos minutos por favor bueno a ver decirles primero desde el Nicolini seguir capacitando no yo siempre me sigo capacitando para hacer diseños nuevos me parece que es esencial el reinventarse todo el tiempo y a lo que va orientado este programa a las que nos estén escuchando realmente decirles que se animen que la decisión es difícil de ser emprendedor porque te cambia la vida o sea vos tenés en mi caso particular ni fíjense en mi bancaria toda la vida un sueldo fijo es la inestabilidad es el saber es el decir uy voy a cobrar no voy a cobrar porque no cortas nunca no cortas nunca trabajo 24 horas estás pensando por lo menos totalmente pero que se animen la decisión obviamente es de valentía pero la valentía es todos los días es un esfuerzo es una constancia hay que estar hay que seguir capacitándose y reinventándose pero da placer hacer lo que a uno le gusta y cuando ustedes cuando me dicen que linda o una clienta que te dice que te dicen muchísimas gracias llegó bien el calzado es divino se nota la calidad para nosotros yo ya estoy más que conforme Nicolini todo el equipo Nicolini porque somos todos no soy sos yo siempre digo no soy solamente yo hay todo un equipo la familia las amistades y el taller que siempre acompaña y hace todo para que el sueño se haga realidad es así así que bueno decirles que se animen que se animen que se puede y que hay que capacitarse y tener constancia bárbaro muchísimas gracias a todas chicas se nos termina el tiempo tenemos que entregar ahora a Tere porque si no nos saca del aire así que les queremos decir que les agradecemos de verdad muchísimo estos encuentros de emprendedores son para esto para que ustedes puedan comunicar qué es lo que hacen para darles visibilidad y me pareció muy pero muy interesante poder reunir cuatro emprendimientos tan pero tan diversos pero que vieron que finalmente tenían muchas cosas en común desde la misa con Luján claro desde la misma el mismo espíritu para Luján claro hasta la forma en que emprendieron casi por casualidad o por iniciativa propia Carmen y Daniela y bueno la verdad es que los emprendedores tienen ese punto en común que es la actitud y las ganas y eso se nota así que muchísimas gracias a todas nos vamos porque Tere nos está echando gracias 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 a ustedes gracias a ustedes un placer un placer realmente muchas gracias chicas después las vamos a poner en contacto a todas y les cuento que nos vamos hasta el próximo lunes cuando desde aquí volveremos a proponerles para calidar de nuevo como siempre por Conexión Abierta y en Mesa Chica porque le daste chau chicas chau chau comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta este medio